Y a buscar la pelota ahora el jugador, Correa se viene Correa, se hace Camilo al andar por el franco izquierdo, ahí va Correa La juega cerca del aéreo para Carrillo, la remoto para Román Martínez, entró Román Martínez, tiene el gol estudiante Román Martínez la juega atrás, tiene el gol, tiene el gol, ¡Gol! Auski, ¡Gol! ¡Gol de León! ¡Gol de Estudiante! Gol de Estudiante de la Plata, Auski, la terminó de empujar después de una muy buena jugada entre Carrillo y Román Martínez Y a los 40 minutos, cuando se moría el primer tiempo, el pincha pega primero Auski, camiseta número 22, se muere el primer tiempo el pincha, Estudiante le gana River, 1 a 0 La terminó de empujar a Auski, el número 22, que lo gritó frente a la cabecera sur, flamea la bandera del pincha Estudiante 1, River nada La pierde Rojas ahora, la recupera Estudiante por el torneo del autor del gol Auski Auski a la izquierda por este lado y que se abre, Jonathan Silva, a domicilio para Correa Le pasa Silva, pelota que va para el marcapunta, va a desbordar Silva, llegó hasta el fondo, levantó centro, arriba hasta el segundo de Jara, lo pasó la pelota Y le da Monte de frente, la pierde con la marcación de Andrada y va la contra del River Pica el Keiko, pelota que va para el Keiko, linda bola, metió Andrada, se viene el Keiko para el empate, la jugó para Simeone, tiene el gol 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 De la banda Gol Gol De River, Gio Simeone Giovanni Simeone en 8 minutos Gran contraataque de River Encabezó Andrada, la cambió a la izquierda para el Keiko Villalba Que levantaba la mano como diciendo, dámela, dámela que yo me voy Y la cruzó muy bien el pibe, no fue Morfón Para que Gio Simeone abajo del arco la empujara Para hacer delirar a la hinchada de River en la tribuna del tablero Lo empata River Uno para el millonario, uno para el pinche Giovanni Simeone ¡Gio! ¡Gio!